Para ti no fue suficiente No se trata de suerte Me prefieres a mi, yo por ti voy a muerte Tu cosa es dos, no metas a más gente Te compras los dios, pero pa' ti es el suplente Tú sabes quién soy yo, pero tú no me convienes Te llevas a New York, pero conmigo te vienes Fuiste tú la que falló Y te crees que aún me tienes Lo nuestro se terminó y ahora ya tengo acciones Tú me haces como Messi al Barcelona Parece que te vas sola, pero vuelves Yeah, yeah, que soy yo Quien te enamora, aunque tú seas bien peleona Siempre vuelves, yeah, yeah Y me hace como Messi al Barcelona Parece que te vas sola, pero vuelves Yeah, yeah